Ah Por los vientos negros por el vino Ibas en la noche Bebiendo tequila Yo la peor de Dios Yo no me quería Dile algo Elena para ver este video Elena Este es un video Si Este es un video santo Pude controlar Instinto suicida Este sí que está loquilo Dale que me voy a ponerle YouTube Bebiendo en las barracas de Guantánamo A seguir No hay pasada la noche Esperando el día Esperando el día Pediendo tequila Me puse muy loco Me encendí un pinito No hay pasada la noche Que se fue quemando Solito Solito ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.